Soy el chino, capuchino, mandarín De la era verdadera de Japón Mis coletas son desde la naturaleza Soy el chino, capuchino, mandarín De la era verdadera de Japón Mis coletas son desde la naturaleza Here we go again I kinda wanna be more than friends Chata, chato, hojo, se que no guste a la zafada Chata, 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 ch ¡Suscríbete al canal!